SDP Noticias y el de Forma presentan... ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! El difunto aeropuerto en Texcoco vuelve a dar la nota. La Secretaría de la Función Pública de la 4T hizo bien su chamba y se puso a investigar la empolvada carpeta en donde estaban todas las facturas, notas y propinas que se gastaron en el ahora canceladito aeropuerto de Texcoco. Resulta que haciendo cuentas con la morralla, hasta ahorita va una cifra fantasma. O sea, dinero que se gastaron, pero que no se sabe en dónde está. ¿Y de cuánto es esta fantasmagórica y macabra cifra? ¡Ay, no es tanto! ¡Nada más son 18 mil millones de pesos! Con ese dinero desaparecido se podría pagar todito el programa IMSS Bienestar, construir cientos de escuelas o pagarle varias mansiones a políticos corruptos, lo que tú prefieras. La Secretaría de la Función Pública asegura que le van a dar seguimiento a este indignante caso para ver cuánto dinero sigue faltando y quiénes fueron los responsables. Si después de esta exorbitante cifra robada te sigue indignando más una rifa, es porque de plano ya se te fue el avión. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!